Bueno, vamos a seguir con el desarrollo de la patesis. Hemos hablado de la parte femoral, hemos hablado de la parte ferial. No quedan más cosas que comentar, pero ahora mismo vamos a hablar de la parte de la patina, la reparación de la patina. La reparación de la patina, estamos hablando de portar la cara interna de la patina y labrar esta cara interna para alojarle la implanta. Entonces, para recortar la cara interna de la patina hay dos ocios. O se la agarra y se la hace más o menos, o se utilizan pinzas específicas para ella. La pinza específica que utiliza esta prótesis es esta. He puesto aquí, para acceder un poquito mejor, una simulación de una patina en la que tenemos que vemos un intentor rotuliano, un intentor del cuadriceps y en la que he diferenciado con distintos colores las dos caras de la patina. La patina lógicamente tiene una cara que en este caso he puesto en color rojo que sería la cara cartilaginosa, la cara interna que es la que vamos a recortar. Y por fuera, la cara que no recortamos, que es la cara que se conserva. En este caso he dejado en color rojo para que lo veamos claramente. Entonces, normalmente, los traumatólogos cuando están operando lo que hacen es voltear la patina para dejar la cara interna expuesta y trabajar sobre ella. En esta prótesis tiene un diseño de pinza con forma así en L que lo que permite es agarrar la patina sin tener que voltearla en principio. La agarraría así y, entonces, cuando pasáramos la sierra por esta muesca, cortaría la patina y dejaría, apartando la parte cartilaginosa y dejando la parte no cartilaginosa. Pero, ¿por dónde cortamos? A la parte del cordero, esa es la cuestión. La cuestión está en que hay dos posibles planteamientos. Uno es determinar cuándo vamos a dejar de patina y otro es determinar cuándo vamos a cortar. Son dos opciones distintas. El traumatólogo cuenta con un pie de rey y un palibrador para medir el grosor y ver si tenemos suficiente grosor o no para hacer de otra manera u otra. Si la patina es gruesa, entonces utilizamos la opción, vamos a cortar una cantidad completa. Y las posibilidades son cortar de estos tres elementos utilizando este elemento o este elemento. Uno es de 8,5 y otro es de 11,6. ¿Cómo funciona? Pues funciona poniéndose en la ranura, así, de manera que cuando agarramos, lo que estamos haciendo es poniendo apoyado el cartílago sobre el punto de apoyo. Y eso significa que desde el punto de apoyo hasta donde está la ranura de corte hay 8,6 milímetros. Si acaso quiere cortar menos, pues simplemente utilizaría el de 8,5. Eso sería, una vez que soy capaz de abrirlo, aquí. Sería, en vez de poner el de 11,6, ponemos el de 8,5, que va a hacer exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo, pero el punto de apoyo está a 8,5 milímetros de distancia de la ranura de corte. Porque de eso se trata, distancia desde el punto de apoyo hasta la ranura de corte. Otra posibilidad es que el traumatólogo vea que cuando lo mide, que cuando mide la patena, tiene muy poco grosor. Y entonces no se atreve a utilizar la opción cortar cuanto corto, sino se va directamente a la opción cuanto dejo. Entonces, para eso existe otro modo distinto que es este, que es el que nos asegura que dejamos un mínimo de 12 milímetros de batera. Si el traumatólogo no se atreve a cortar y que me vaya a quedar una batera muy finita, esta opción me garantiza que me deja 12 milímetros mínimo de batera. Claro, el planteamiento, el montaje ya sería distinto, ya no lo pondríamos en este lado, sino que lo pondríamos en este lado. De manera que cuando agarramos la batera, ya no me está haciendo tope sobre la parte que corta, sino que me está haciendo tope sobre la parte que deja. Porque lo que pretende es dejar 12 milímetros de batera. Sería 12, en resumen. Si la batera es gruesa, el traumatólogo decide cortar 8 milímetros o bien 11 milímetros, poniendo la guía así, para que apoye en la parte cartilaginosa que estaría aquí. Y si tiene o grosor de batera, entonces lo pondríamos con el que respeta 12 milímetros y se pondría al revés, para que apoye en la parte no cartilaginosa. Serían las dos formas de cortarla. Una vez que hemos cortado y hemos dejado la batera plana por aquí debajo, pues entonces imaginemos que esto está plano. Esta sería la parte caractilaginosa, ya han cortado esta plana. El traumatólogo decide cuál de los tamaños disponibles, 32, 35, 38, 41, cuál de los tamaños se ajusta al diámetro de la batera. Y entonces hace perforaciones con una broca con tope, que sería esta. Plim, plam, plim, porque tanto la batera de prueba como la batera definitiva tienen unos tetones que se van a alojar en esos huecos que ha hecho. Cuando llegue el momento del cementado, simplemente le ponemos un poquito de cemento en la cara de la batera, en la cara de los tetones, se aloja en los tetones y con esta pinza se presuriza. Se recorta el cemento que hay alrededor y la batera que hay en los tetones. Gracias. Gracias. Gracias.